Sabemos que ha sucedido un año excepcional y de acuerdo a los datos que se vienen dando, aprovechamos a consultarle. Le da tranquilidad, le da incertidumbre, bueno, sabemos que tuvimos que adaptarnos a muchas formas de vida que no estábamos acostumbrados. Desde el tapabocas hasta, bueno, el alcohol en gel que va de alguna manera de un lado al otro con cada uno de nosotros. En realidad no sabemos qué va a pasar, o sea, tenemos un atisbo de esperanza que es la vacunación, sí, ya se empezó en nuestro país la vacunación, eso por supuesto que nos da la perspectiva de una solución, esperemos que sea la solución, pero realmente estamos ante un virus que nos viene sorprendiendo hace un año, le estamos conociendo, con lo cual no tenemos certezas de cómo va a ser este año, así como el año pasado empezamos el 2020 sin saber lo que nos esperaba y nos deparaba el año. Pero la única certeza que tenemos es que nos tenemos que seguir cuidando, que tenemos que tomar las precauciones, seguir usando el tapabocas, seguir con la higiene de manos, no compartir vasos, no compartir mates, si tenemos reuniones sociales tratar de achicarlas y hacerlas en espacios al aire libre y mantener la distancia social. Por ahora son las certezas que tenemos. Creo que en la medida que aprendamos a convivir con estas cosas, vamos a tener un año un poquito más previsible, sin tantos sobresaltos. Acá habían aumentado mucho los casos después de las fiestas, ahora se estabilizaron nuevamente, por suerte hay casos todos los días, pero poquitos. No es preocupante, solo hay que ocuparse. Por supuesto que hay que ocuparse, hay que estar alertas, hay que estar atentos, hay que ser responsables, esto es fundamental, porque si tenemos algún síntoma enseguida tenemos que preguntar si puede ser guardarnos hasta tanto tener la certeza de que no lo es. Bueno, me gustaría saber su, en este caso, respuesta con respecto a la vacuna, porque hay muchas controversias. Me vacuné así la semana. Ah, bien. Bueno, nos viene muy bien entonces preguntarle, en este caso, ¿cómo le fue? ¿Si tuvo algún síntoma adverso? No, estuve decaimiento dos días, nada del otro mundo, pero no es nada que una vacuna no pueda producir. Hubo gente que tuvo fiebre, que tuvo dolores musculares, pero no fue ningún efecto adverso grave, son dos efectos adversos leves que se esperan que puedan ocurrir con la vacunación. Sí. Es bueno hablar con alguien que se ha vacunado, ¿lo ha hecho aquí en la ciudad de Crespo? Sí. Y bueno, volviendo al tema, lo hizo, en este caso, el personal de salud, no sabíamos que todos, ¿sabe si hay algunos o solamente se viene la segunda dosis, se aplica únicamente una, cómo se dio? Son dos dosis con un intervalo interdosis mínimo de tres semanas. Por ahora nos dimos una dosis. Hubo dos tandas de vacunación acá en la ciudad de Crespo, hubo personal de la salud y personal que trabaja en instituciones de salud, pero no atiende directamente, no está con pacientes. Pero bueno, cada institución mandó sus listas de gente a vacunar y se vacunó quienes estábamos en las listas para ser vacunados. ¿Desde el primer momento se muestra a favor de la misma o, bueno, la obligaron? No, 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 yo decidí hacerlo porque considero que por ahora es la perspectiva de salida de esto que tenemos, hasta que no se demuestre lo contrario. Si algún doctor o alguna médica o algún personal relacionado no desea hacerlo, ¿se los obliga? No, es optativo. Bien. La vacunación es voluntaria, no es obligatoria, pero yo personalmente la recomiendo porque creo que es la alternativa y creo que hoy por hoy es la expectativa de empezar a volver a una normalidad para que no se enfermen y la pasen mal los que más riesgo tienen de pasarla mal y que hay mucha gente sin factores de riesgo que también la está pasando mal y se ha muerto. Es cierto lo que está diciendo, pero seguramente se habrá enterado igual que nosotros que hubo mucha controversia con respecto a la vacunación. Más que nada por el contenido de la vacuna, se decía que era muy poco tiempo, que la eficacia no era segura y que podía tener muchos, de alguna manera, resultados adversos. A ver, es una vacuna que se estudia en tiempo de pandemia. Mira, toda vacuna que se estudia en tiempo de pandemia es menos estricta en un montón de pasos en cuanto a volumen de gente que tiene que probarla para ir demostrando la eficacia y del tiempo también, porque en pandemia uno lo que necesita es tratar de encontrar una solución para controlar la causa de la pandemia y poder hacer que el mundo siga funcionando en una nueva normalidad. Esta vacuna, o sea, esta y todas las vacunas, todas las líneas de investigación científica de vacunas se hicieron con todas las fases, con menos volumen de gente de todas. Yo estuve leyendo los entasallos clínicos y la eficacia es parecida en todas. Los efectos adversos no son, no se han reportado efectos adversos graves y leves y moderados en todos los casos. Este, y de la Sputnik, no había información acerca de, faltaba información, ¿sí? Pero después se empezó, cuando en MATA probó, empezó a aparecer toda la información y aparecieron todas comparativamente, son todas muy similares, todas las vacunas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que en pandemia, o sea, está todo hecho bajo norma y todo autorizado por la Organización Mundial de la Salud, siempre en el contexto de pandemia. No podemos perder eso de vista, porque se habla un montón de cosas, pero no podemos perder de vista el contexto, no podemos perder de vista lo que está pasando en el mundo. Este, y después también creo que se mezclaron muchas cosas, hubo mucha opinología, se mezclaron cuestiones políticas con cuestiones de salud, y ya la gente no sabía ni a quién estaba escuchando, ni qué decía, ni si hablaba, porque se dijeron muchas cuestiones. Se marió, a la gente se la confundió. Sí, 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 y bueno, hay mucha gente que dice que no porque lo escucho en la tele o lo escucho en la radio, y sin ningún fundamento. Yo leí y decidí vacunarme.